Señores, comienza una nueva serie en donde básicamente voy a intentar aclarar todas las dudas que tengan sobre el FIFA 22 Mobile Desde tips más básicos de cómo descargar tal cosa, cómo hacer esto Así es que si tienen cualquier duda, abajo en la caja de comentarios, déjenme su comentario y yo les voy a estar respondiendo ahí a tope Vamos con el primer tip del día de hoy Para este primer tip lo que necesitan es irse a la ruedita, ok? Parte superior derecha les va a aparecer estas opciones y se van a dirigir hasta donde dice ajustes de sonido Acá es muy importante que conozcan dos cosas Lo primero, en este caso la inmersión del estadio, los cánticos y toda la onda vienen por separado de las narraciones, ok? Con lo cual el primer apartado que dice efectos de sonido de estadio Si quieren tener toda esa inmersión que los jugadores, perdón que el público canta y toda la onda Le van a picar a descargar y dependiendo en este caso básicamente de su internet Se va a empezar a descargar, como ven pesa 474 megas Ahora, ¿qué pasaría si yo no me descargo esto? Pues básicamente lo que va a pasar es que a lo mejor el público si va a aparecer O sea, si se van a escuchar y toda la onda Pero no, no va a aparecer los cánticos, la megafonía y cosas en este caso O detalles que le agregan al juego para que sea único, ok? Como ven ya se está terminando de descargar Y una vez en este caso que ya se descarga Les tiene que aparecer de color verde, ok? Ahora, si quieren eliminarlo pues le picarían a eliminar Y automáticamente se eliminaría para que lo descarguen en este caso Por otra parte vamos ya al tema en este caso de lo que vendría a ser los comentaristas Como ven tienen en este caso si no me equivoco hasta bueno Más de 7 tipos de comentaristas Y en este caso chicos ya depende de ustedes cual quieren ocupar A ver, ustedes pueden descargar el que mejor les parezca Ustedes elijan el que más quieran Por ejemplo yo puedo descargar acá a estos señores Por ejemplo ahí lo tendremos a, a, bueno acá está Fernando Palomo Pesa 445 megas, ok? Entonces chicos así se descargaría básicamente en los comentarios Fíjense siempre que tengan activado esto Y así muchachones básicamente pueden escuchar las narraciones y toda la onda La verdad es que es un tip súper sencillo Así es que chicos abajo en la caja de comentarios Colóquenme de qué quieren que les traiga el tip Porque como ven se escucha maravilloso Te parece buena, ojo ¡Cool! ¡Ahí está! ¡Llegó el primero! Otra perspectiva para disfrutar de ese gol ¡Suscríbete al canal!